La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 y la bendición de Dios todo con tu Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y Cristo nuestro Señor y Dios nos bendiga en paz. Dejo gracias a Dios. Queridos señores, solamente agradecer a los hermanos que gracias a los hermanos de San Martín, que es el mismo patrón de este desgrito de nuestra Roma. Hoy es un día especial. Nosotros nos elevamos a Él. A veces nos confunden. No venimos a tomar y nos vamos a hacer eso malo, no. Vener a Dios, veneramos al Santo, a Dios, a Jesucristo, lo adoramos, a la Madre Virgen y a los veneramos y a todos los santos, los católicos, veneramos. Por eso nos confundan. Adorar es al Dios de su Padre Celestial y a Jesucristo, su Hijo y a Jesucristo, y a Dios de su Padre. Solo me dió a los hermosales, que se han excepcionado. No íbamos a venir. No teníamos. Por eso digo, gracias a sus hermanas y a Dios de su Padre. Su esposa, que el paz y descanso que el año pasado era. Y algunos que están exordenados de la Sra. Cruz, a la Sra. Cruz, a la Sra. Cruz, a la Sra. Carlos Cecilia, exordenados, se han puesto, de alguna manera, venir aquí a este hermoso Santo Padre y ahora estamos y al próximo año nos hemos comprometido que hacemos la Nación a la Sra. que termina, no tanto que quieras, esperarnos que nos acompañen y vamos a venir a confraternizar con todos los hermanos. Eso es lo que viene hoy. Gracias al Padre, gracias al Padre, gracias a la Sra. Cruz, gracias a la Sra. Cruz, gracias a todos los hermanos. Gracias. 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 Gracias.